En el caso de su Green Card estar vencido y tener una emergencia y deber salir de los Estados Unidos, usted tiene que hacer o iniciar su procedimiento de renovación de Green Card. Una vez usted ha sometido toda su documentación al Departamento de Inmigración, usted va a recibir un recibo que establece que su periodo de estancia ha sido extendido hasta que se le envíe su Green Card nuevo. De igual forma, para poder salir de los Estados Unidos, usted necesita la evidencia de que usted es residente legal permanente y por tal motivo tiene que escudir a la oficina del Departamento de Inmigración más cercana a su residencia y solicitar que se le estampe un sello de residencia en su pasaporte que usualmente va a ser válido por un periodo de seis meses que le va a permitir salir y regresar nuevamente a los Estados Unidos.